Nadia, bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenos días para todos. Estoy en pleno ensayo de Poldanz y voy a saludar a Álvaro Sánchez, que aparte estuvo participando de la máscara. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, buenos días para todos. Bueno, contanos un poco el campeonato, como que fuera el mundial, para los que siguen el fútbol, por ejemplo, el mundial de fútbol, ahora se viene el mundial de Poldanz. El mundial de Poldanz, sí, es la primera vez que se va a hacer en Buenos Aires. Antes se hacía un panamericano, este año se agrandó. Viene gente también de España, Italia, de Polonia, viene gente de Estados Unidos, bueno, mucha gente de Latinoamérica, de varios países, y entre ellos Uruguay. ¿Y vos nos vas a estar representando? Yo, Marcos, que lo están viendo por ahí atrás, Marcos va a estar como categoría profesional, yo voy en categoría elite, hay otras chicas de acá de la escuela también que van en categoría mater. Bueno, tenemos a Belén acá al lado, la dueña de la academia, que va a estar como jurado también. Tenemos a David ahí, entrenador. Bueno, somos un lindo grupo y hay otros chicos de otras escuelas también de acá, Uruguay, que van a competir también en otras categorías. Y contanos un poco cómo es la competencia, en qué consiste. Bien, la competencia, esta es de Polesport, que también tiene como la parte deportiva, de los trucos, de las partes acrobáticas y de los trucos de fuerza, de flexibilidad, pero también tiene una parte artística. O sea, en las coreografías tenés que agregarle una historia, contar algo, agregarle danza, agregarle interpretación. Bueno, y en eso consta la competencia. Y las figuras, por ejemplo, me imagino que algunas tienen una dificultad mayor que otras y los van puntuando. Exacto, hay un jurado artístico, hay un jurado técnico y hay un jurado controller que se dedica a ver todos los detalles o los errores que pueden haber y ahí te van descontando. El técnico te evalúa todas las figuras, hay figuras, como bien dijiste, que son más difíciles, figuras de fuerza, de flexibilidad, que tienen más dificultad, menos dificultad, y bueno, y ahí, en base a eso, van poniendo un puntaje. Y bueno, la parte artística también, te evalúan la expresión, las líneas, el vestuario, el maquillaje, la interpretación, la conexión con el público. O sea, es un campeonato súper completo y que bueno, nada, en mayo hicimos acá el campeonato uruguayo, de ahí clasificaron a algunos chicos, y bueno, que nos van a ir a representar también en las otras categorías ahora en el mundial. Ahora, por lo que estamos viendo, hay que tener un estado físico para poder destacarse en esta disciplina. Impresionante, ¿cuántas horas entrenan por día? Y bastante, bastante. Más o menos entre dos y cuatro horas como para competir. Sí, igual, nada, o sea, lo que siempre decimos nosotros acá en la escuela, que el pole dance está abierto a toda la persona que quiera practicarlo. Siempre también el objetivo que quiera. Ustedes porque van a competir a un nivel de elite. Exacto, exacto. Vamos a ir a competir, entonces, bueno, se tienen que dedicar más tiempo al trabajo de fuerza, flexibilidad, a la danza. O sea, lleva un tiempo de preparación bastante importante. Yo ya te voy a pedir antes de cerrar que vos también nos hagas alguna demostración, pero te quiero preguntar, por ejemplo, ¿cuáles son los países que son potencia en esta disciplina? Porque siempre hay países que se destacan. Y si me decís, Uruguay, ¿para qué estamos? ¿Para qué vas al mundial? Y yo... Ya te metí presión. Me metí tu presión. Yo voy con el objetivo de ganar. Me encantaría ganar, obviamente, conseguir un podio. Es la expectativa que tengo. Sí, está bastante complicado. O sea, yo incluso... ¿Hay favoritos? Sí, o sea, hay gente muy buena. Hay gente muy buena en Argentina, en Chile, en Latinoamérica. Tiene gente muy buena. Y ahora, en realidad, la gente que viene de Europa no la conocemos. O sea, yo no conozco ningún logro de esa teta porque, como te contaba, es la primera vez que viene esa gente a competir acá a Argentina. Pero, bueno, nada. Veremos con qué nos encontramos. Siempre a dar lo mejor y, bueno, a tratar de conseguir buenos logros. Bueno, todo el éxito del mundo. Y te voy a pedir, antes del cierre, nos mostrás un poquito de lo que haces. Vale, claro que sí. Gracias. Y le voy a pedir al piso que nos pongan música porque así cerramos con Álvaro, que va a ser uno de los uruguayos, que nos va a estar representando en el mundial que se viene en Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!